Rara como encendida Reías por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas Tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo ¡Ay! Mira lo que quedó Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Beberemos porque ya no volveremos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva el alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi vida Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas Tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo ¡Ay! Mira lo que quedó ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.